… desgraciado, para que una persona justo cuando se vaya a tirar en paracaídas se le peterma ¿no? Ah, estoy ahí, estoy al lado. Vale. Pero es que no puedo bajar. Bueno, sí puedo. O sea, sí que es cierto que poder… O sea, poder sí que es cierto que se puede ¿no? Sí que es cierto que al final es una cosa que se puede. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Chúpame, hijo de puta! ¡Ah, pañeca! ¡La pañeca, corre! ¡Hijo de la puta! ¡Mucha policía, poca diversión! ¡Chúpame lo huevo! ¡Pare el vehículo, pare el vehículo! ¡Daseale, daseale! ¡No! ¡Daseale la narrativa, LeBron! ¡Detengan el vehículo! ¡Detengan el vehículo! ¡Detengan el vehículo! ¡Mejor aquí! ¡Suéltamelo al pibe! ¡No, está todo bien, está todo bien! ¡Es amigo mío! ¡No conocemos! ¡No conocemos! ¿Qué pasó, chicha? ¡No te preocupes! ¡No, he empezado el servicio! ¡Me ha llegado un avisto y venía a ver si está todo bien! ¡Sí, está todo tranquilo! ¡Estamos tomando sol acá! ¡En el barrio! ¡Al Mati le gusta mucho venir a ver ese cartel! ¡No sé por qué! ¡Está todo tranquilo! ¡Sí, está todo tranquilo! ¡Sí, está todo tranquilo! Y cuando despierte, cuéntale que has ido a salvarlo. Y hazte el héroe. Ok. ¡No le robes! ¡Qué le robaste! ¡Qué le robaste! Pues 500 pavos y dos boletos de lotería. ¡Pero que me lo has quitado a mí, gilipollas! ¡Pues quita, tío! ¡Que me lo has quitado a mí! Ahora te lo devuelvo, hermano, gilipollas. ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Hay un niño, hay un niño! ¡Hostia! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale pa'lante! ¡Dale pa'lante! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¡No! ¡Au! ¡What the fuck! Un poquito de yoga, también. Se puede. Ahí está. Y mi pase favorito de baile, que siempre es este. ¡Adiós! 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 ¡Ahí está el drop! ¡Ese drop bueno ahí! ¡Pimba! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Es el mejor drop del mundo, eh! ¡Pimba! 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 ¡No tapen de fútbol! ¡No tapen de fútbol! ¡Mira! ¡No hay que ir por cuidado a la abuela! ¡Va! 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 ¡Peto, está bien! ¡Hijo de puta! ¡Está bien, está bien! ¡La concha de tu madre! ¡Qué ojo tienes para los coches, Samara! ¡Mira! ¡Mira el cartel de Barbella! ¡Vamos a sacar un selfie! ¡Por favor! ¿Pa' Twitter? ¡Hombre! ¿Pa' qué se le enseñes a tu madre? Que has conocido el amor. Mi madre está muerta. ¿Eh, Carlito? Eh, carlito... ¡A ver! ¿Qué da papi? Año 2004, Carlos Tevez Boca, cancha de River Las putas más Hace el gol ¿Y qué pasa? La gallinita para la casa La gallinita El silencio atroz Hay un niño con un fusil Te acercamos Pues venga, acercame Tu puta madre Hijo de la perra Hijo de la gran puta Esta moto es una mierda Manolo, me cagaron un montón en la concesionaria Cuando fui a comprar Mentira, Manolo, me la robé Escucho una cosa ¿Cómo te la robaste, Carlos? No, bueno, la pedí prestada Paso una para el barrio El hijo me la prestaba Una vuelta Tocamos, tocamos la puerta Me tiene muy calentito Abogado de mierda Escúchame A ver, la oficina Hermano, no toca la p... ¡Aaah! Vale, vale, ya está, ya está Y bueno, la vieja que es la abuela del duro Pero es la verdad que esa señora Nos mete muchos problemas a veces Pero es divertida Porque si le casas el mambo Te hace reír La vieja loca esa Sí, sí Yo la quiero tener en un película porno Ah, claro Estaba ahí grabando pornos, sí Y la voy a contratar Me pidió 10.000 euros 10.000 euros Madre mía Es que está yendo Estoy yendo en una cosa que a mí no me toca Estoy yendo en otro carril ¡Noooo! 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 Dímelo, dándole fuerte, cabrón ¡Pero ve! ¡Cago en Dios! ¡Cago en Dios! ¡Pero qué hostias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Qué cojo... ¡Pero qué haces! ¡Uy! 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 ¡Pero qué cojo... ¡Me he despistado! ¡Me he despistado! ¡Vaya, quedé con confusión más grande! Me he metido en el armario A cambiarme de ropa Y he aparecido aquí de repente Esto no será un mutuo infinito de eso, ¿no? ¡Pero qué es lo que te ha pasado, cabrón! ¡Oye! Científicos confirman Que correr como Naruto Incrementa la velocidad de una persona En un 200% ¡Ay, muchas gracias! ¡Que Dios te lo pague! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Aoy! ¡Aoy! ¡A no! ¡Generito! ¡Visto, me traigo contigo! ¡Gracias! ¡Generito! ¡Gracias! ¡Ecuestro! ¡Roba mal armada! ¡Pero jamás! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Antecedente de dañarle el corazón a una mujer tan guapa como usted! ¡Jamás! ¡Así que si me permite! ¡Podemos ir a tomar una copa de... ¡No sé! ¿Qué toma usted? ¡Agua caliente! ¡La bebida favorita de los policías! ¡Huisqui con hielo! Pero es que no tomo nada con criminales No se ofenda, que no es por usted Es porque no me gusta los criminales Yo no soy un criminal ¿Tiene usted unos antecedentes? No, pero eso era porque estaba borracho Yo en realidad soy un tipo honesto y gentil y laburante Yo mantengo a mi familia a base de sudor de mi frente, señorita ¿En qué trabaja usted? ¿Yo? Robos Ah, perfecto, lo está usted arreglando Robos de corazones de mujeres tan guapas como usted, señorita ¿Qué se piensa? ¿Que hoy soy un malhechor? Para nada, soy un tipo gentil y honesto ¿No ve mi cara tatuada? Eso me ha hecho gracia, la verdad Tengo que reconocerlo Sí, obvio, que soy un tipo gentil y honesto